Lo tomó como sorpresa, en primera instancia, la comunidad. Ya había empezado a haber rumores, bueno, nosotros, vos sabés, tenemos una información bastante calificada, por llamarlo de alguna manera, y había algún que otro comentario y empezó a circular ese rumor. Cuando se da la noticia de que hay un caso sospechoso, que damos la noticia nosotros, a través de la noticia primero, empezó la gente a preguntar porque, bueno, había sospechas, se vieron movimientos de ambulancia y demás, y después, bueno, se demoró mucho por allí la información oficial por parte de la comuna en darse a conocer, y bueno, la gente en un momento estuvo dura con la comunicación oficial de la comuna. Después se dividió entre quienes apoyan a la chica, y hay algunos que se pasaron de la línea y ya directamente publicaron fotos, escritos y demás de esta joven que es la que está infectada hoy por hoy. Incluso poniendo fotos de los familiares y demás. ¿Y con qué objetivo eso, Ariel? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo la gente hacía eso? Yo no, la verdad que no me han cruzado con nadie, porque es para preguntarlo, más allá de que no quieran hablar, hacer una nota, pero la verdad que no entiendo el objetivo. Lo que sí se podría haber hecho en caso de tener el temor de haber estado en contacto con la persona o la familia directamente, de, bueno, de hacer una red, qué sé yo, que quede en lo más, en el anonimato posible, de mejor anonimato posible, en el peor de los casos, pero no escracharla así públicamente. Yo, la verdad que no quiero estar en los zapatos de la chica, pero encima que está cargando esta enfermedad, tener que soportar eso, la verdad que me parece que no es justo. Después habrá tiempo para analizar si tuvo responsabilidad, por qué ocurrió lo que ocurrió y todo lo demás. Pero primero considero que está la vida, después habrá tiempo para el resto. Seguro. Y hacer un escrache como el que se hizo me parece que no... Lo bueno es que traerá sus consecuencias también. Seguro. Y además con una dosis de insensibilidad, ¿no? Porque hoy pudo ser ella, mañana pudo ser yo, vos, nuestros hijos, nuestra familia. Acá nos conocemos todos. Bueno, en una reunión, en un momento, quienes fenestraron a Dante Rubio, nosotros no omitimos ninguna opinión, pero quienes fenestraron a Dante Rubio lo fueron y lo palmearon cuando ya estuvo curado. O sea, la hipocresía es algo que me molesta y mucho. Más cuando pasa delante de los ojos. Digo, bueno, tú no se contuvo porque había mucha gente. Pero no... Ese es el tema. No se puede ser tan hipócrista. La verdad que son molestas. Son pueblos chicos, más allá de... Bueno, somos 8.000 habitantes, pero nos conocemos casi todos. Y la verdad que no tiene ningún sentido. Yo creo que había que buscar la información por el lado de saber si hubo contacto en los días previos, porque después se terminó dando la información cuándo probablemente tuvo el contagio, hasta cuándo estuvo trabajando en la casa de familia, hasta cuándo tuvo movimiento, quién fue el profesional que la atendió. Toda esa información ya se sabe. Bueno, buscar a partir de ahí. Bueno, yo tuve contacto, no tuve. Y bueno, tomar lo que uno considera necesario. Ahora, escrachar a la persona, no. Como, bueno, empezó a rodar por todas las redes de ciudades vecinas y la verdad que también empezaron a salir memes, quejándose, hurlándose de la gente. En plan, eso también es doloroso, ¿no? Uno ya tuvo que ir a esperanza. La verdad que no hay momento para el chiste. Y eso a mí me gusta hacerlo. Seguro. Ariel, ¿y el contagio cómo se habría dado? Nosotros hicimos una nota con Javier Enrico días pasados y él nos decía que la pareja de la chica trabaja en Entre Ríos, en Paraná, ¿puede ser? Sí. Y allí se dio el contagio. Mirá, no lo quiero contradecir a Javier. De hecho, estuvimos en la conferencia en vivo que él dio y la explicación del caso, pero queda un punto negro allí donde supuestamente el novio es el que trabaja, que es transportista, y trae el contagio. El hisopado que se le hace es a la chica porque tiene síntomas. Claro. Pero nunca se le hace el hisopado al novio. Ajá. ¿Y esto por qué? Bueno, ahí hay un punto negro, por llamarlo de alguna manera. Ajá. De todas maneras, yo también entiendo que hay que manejar esta situación, que no es fácil, que bueno, como decía también, en el medio de un profesional en el cual también lo estracharon y lo mataron el primer día cuando se supo el sospechoso, que fue el que atendió a la chica y que también está relacionado porque trabaja en el hospital Cuyen y recordarás, y recordarás a la audiencia todo lo que pasó el fin de semana con este chico de Santa Rosa de Calcino. De Calcino, sí. En el hospital Cuyen. Sí. Bueno, entonces se lo relacionó en un primer momento con eso. Después, bueno, se supo el sospechoso el plan. O sea, hay toda una serie de hechos de trascendidos y que bueno, que yo creo que también en la vorágine de tratar de poner paño frío, de tratar de encaminar la situación, es que por ahí no se sabe bien la ciencia cierta. Hay cosas que no cierran. Lo que puede... El contacto es directo. Yo creo que Dante Rubio después lo termina explicando, él mismo lo dice en la conferencia, así que nosotros le preguntemos el contacto directo con quién estaba infectada en este caso.